Hay miedo, ¿verdad? Hay temor. ¿Estáis preocupados? Se nota, se nota las ganas que le tenéis a este Madrid. Un empatito en Mallorca, el 18 de agosto, y habéis saltado todos, habéis enseñado la patita. ¡Qué miedo tenéis al Real Madrid, Mbappé, de Vinicius, de Rodrigo y de Bellingham! Esto es muy largo, muy muy largo. Y los de las palancas, las inscripciones, los que despiden a entrenadores en aviones... El tiempo os pondrá en su sitio. Y la cantera A, la cantera vale para ganar en Mestalla. Cuando perdáis y os eliminen una vez más de área de campeones, ¿qué? La cantera se nota. Se huele. El miedo al Madrid se ha apoderado de mucha gente.